y prueba de fuego al proceso de paz y al sistema judicial en el post-conflicto. La captura en Bogotá de Jesús Santrich por el delito de narcotráfico ocupó la atención del Senado. El exnegociador de las FARC, quien había conseguido una curula en la Cámara de Representantes, es requerido por una corte de Nueva York que lo acusa de presuntamente negociar 10 toneladas de cocaína para enviar a Estados Unidos. Desde el Senado de la República, a furados de esa corporación aseguraron que frente a lo ocurrido con Santrich, las reglas son claras. Lo que sucedió con respecto a Jesús Santrich y el narcotráfico es muy grave. Ocurrió después de firmado el acuerdo y por lo tanto será él de manera individual y todos quienes han actuado en complicidad con él, los que deberán responder ante la justicia internacional. Que haya un debido proceso, que la jurisdicción especial de paz a través de su sala de revisión revise si los delitos fueron cometidos, los presuntos delitos o los delitos fueron cometidos después de la firma del acuerdo de paz. Y si es así, justicia ordinaria, la ley es para todos. Frente a lo ocurrido, le solicitaron al gobierno y a las FARC que cumplan lo pactado para poder hablar de la paz estable y duradera. Quienes lo incumplan tendrán que responder, por eso el llamado que yo quiero hacer a las partes es a cumplir los compromisos, violarlos es ponerlos en riesgo. Por su parte desde el Centro Democrático. Ese tipo de negocio la Fiscalía y los órganos de control tendrán que seguirlos investigando para mirar quién más, además de los cuatro involucrados, pueden estar en esas redes de narcotráfico que tanto daño le están haciendo a la seguridad, a la economía y a la vida de niños y jóvenes que se están volviendo adictos. Ante esta situación, la senadora Sofía Gaviria planteó una salida. Mi propuesta para todos ustedes senadores y para los colombianos es que esa silla la ocupe una víctima de las FARC que nunca haya estado en el Congreso, para que no haya sutilezas. Ahora se inician los estudios jurídicos para establecer si ante la captura de Santris se aplica la silla vacía.